Los cines Palazoc se vistieron de gala para acoger el preestreno de la nueva película de Santiago Segura, que contaba además con la presencia del célebre director. Un encuentro que muchos seguidores no se quisieron perder. Me gustan mucho los tipos de películas que hacen. Normalmente suelen ser comedias españolas, comedias buenas. Y bueno, pues no se podía desaprovechar esta oportunidad. Yo espero pasárnoslo muy bien, que me imagino que sí. Que eso se aseguro. Y además también yo creo que para algunos papás todavía de estas generaciones mayores, pues les va a venir muy bien. Pues mira, hemos venido una amiguita de mi hija, mi hija y la mamá y yo. Vamos a reírnos un poquito esta tarde. Habrán observado que había niños en la sala. Y no, no se habían equivocado. Porque Santiago Segura ha dado forma ahora a su primera comedia familiar. Padre no hay más que uno. Nos han dado la calificación por edades para todos los públicos. Por fin, niños, podéis ver mis películas. Esas que decían, no veis la película del señor Guarro, esa que me ha hecho una película blanca. Blanca, con humor gamberro, ácido y mordiente, pero que pueden ver los niños. O sea, me he salido. Hola. La película es un homenaje en clave de humor a las mujeres que han cargado con la crianza de los hijos casi en exclusiva. Vamos, un capón para que los padres se pongan las pilas. Dani, ¿y tu parada? Pero esto es la piscina. Yo tenía balón de esto. ¿Y quién tenía piscina? Paulita. ¿Y dónde está Paulita? Y hablando de familia, las propias hijas de Santiago participan en la película. Lo que ha generado algún desencuentro puntual en casa. Íbamos ya ensayados de casa. Llego a casa, entonces, mañana vamos a hacer esto y esto. Y papá, ¿y yo tengo que decir alguna frase? La pequeña siempre quería decir frases. Que digo, no, tú mañana no tienes frase. Se quedaba así, digo, esta ya quiere ser, ¿sabes? O dirije, pues... Y para los seguidores del mundo virtual, la película cuenta con su propia influencer, Martina Dantokia. ¿Qué quieres? ¡Estoy grabando un vídeo de YouTube! Ahora tendré que volver a empezar. Yo cuando dije que Martina iba a hacer de Sara, en mi casa empezaron todo. Las niñas, papá, papá, Martina, tenemos los libros, tal. Y yo, ¿tenemos los libros? He colaborado yo a este fenómeno, tal. Y ven y ven y ven con los libros. Sorprendente. Humor blanco, suave, situaciones en las que todos nos podemos sentir identificados. En definitiva, una comedia para todos los públicos, pero no para todos. Torrente es una normal. No le gustaría esta película. O sea, de hecho, creo que la última película que vio fue Raza, en el cine. O sea, que no... Vamos, era sonoro de milagro. Y luego, pues eso, que ya dónde está Torrente. Esos kilos han desaparecido. No podría ni yo mismo interpretarlo. Yo ahora soy un galán. Soy... Bueno, estoy intentando. Venga, Rocío, al baile. Pero, ¿tú no me dijiste esta mañana que tenía tenis? Pero, ¿cómo que yo te dije? ¿Pero tú vas a tenis, acaso? No, pero te vi tan seguro.